Los alebrijes. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, una combinación de varios animales, no sólo fantásticos sino también reales, que forman un ser alucinante. Los alebrijes surgieron en la Ciudad de México en un taller del barrio de la Merced en el año 1936. Pedro Linares, la persona a quien se atribuye la creación de los primeros alebrijes, así como la invención del término mismo, era un artesano especializado en la fabricación de piñatas, máscaras de carnaval y figuras de Judas de papel maché que solía vender en mercados como el mercado de la Merced. La historia de la creación de los alebrijes es la siguiente. En 1936, cuando tenía 30 años, Pedro Linares López enfermó, perdió la conciencia y cayó en un profundo sueño. Este sueño le revelaría unas criaturas extrañas que cambiarían su destino como artesano de la Merced. Se dice que, en cama e inconsciente, Pedro soñaba con un lugar extraño e interesante, muy apacible, algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, no experimentaba dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese lugar. Sin embargo, de repente, los animales se convirtieron en criaturas extrañas. Se trataba de animales que no podía distinguir porque eran de una naturaleza muy rara. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos esos animales gritaban al unísono una sola palabra, alebrijes. Al despertarse y recuperarse, Pedro Linares tomó un pedazo de papel, moldeó esas figuras, las pintó igual a como estaban en sus sueños y así les dio entidad a los alebrijes. El dueño de una galería de arte de Cuernavaca descubrió su trabajo y así fue como la obra de Linares captó la atención de Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes comenzaron a encargar la elaboración de más alebrijes. El alebrije como tradición creció después de que la cineasta Judith Bronowski filmara un documental acerca de Linares en el año 1975. En la técnica empleada para los alebrijes se usa una estructura de alambre o de carrizo, la cual se cubre con papel y cartón. Por último, se realiza el acabado con diversas técnicas de pintura de los alebrijes. En 1990, dos años antes de su muerte, Pedro Linares López recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría Artes y Tradiciones Populares. Este artesano murió el 26 de enero de 1992, a la edad de 86 años. Los alebrijes en Oaxaca En la región de Oaxaca se fabrican alebrijes tallados en madera de copal. La elaboración de estas artesanías es la base de la economía de algunos poblados de la zona, donde numerosas familias trabajan en la talla de figuras que luego colorean con pintura vinílica y comercializan en las plazas, mercados y talleres de la región. En Oaxaca, los pueblos indígenas tallaban la madera de copal en la época precolombina para hacer diversos objetos. Luego, en el periodo colonial, se empezaron a construir grandes estatuas de ángeles y santos e importantes cruces y altares para adornar y embellecer las nuevas iglesias católicas, para procesiones y para representaciones religiosas. Después de la Guerra de Independencia, entre 1810 y 1821, el labrado de la madera pasó a un segundo plano y se realizó exclusivamente con fines utilitarios, como la fabricación de objetos del tipo de platos, bandejas, muebles, instrumentos musicales y juegos. En 1980, se comenzaron a hacer alebrijes en Oaxaca. Los diseños de Pedro Linares se adaptaron a la técnica de tallado de madera de copal, pues esta técnica era la dominada por los artesanos de la región oaxaqueña. La madera de copal, cuando está recién cortada y todavía está verde, es muy fácil de esculpir, pudiéndose usar un simple cuchillo de cocina. Además de ese material, en la actualidad se utiliza madera de pino, ocote y cedro, aparte de máquinas para la elaboración. Aunque la producción de alebrijes favoreció el desarrollo económico de la región, también generó problemas por la deforestación de los árboles de copal. El problema de la deforestación se ha tratado de compensar mediante planes de reforestación. Es importante destacar que cada alebrije es un artículo único, pues los artesanos nunca hacen dos alebrijes idénticos.